En el tiempo yo vivía feliz sin ti Yo caminaba por las calles sin pensarte Y mira ahora ya no puedo estar sin ti Hace unas horas que tú no estás a mi lado Hace unas horas que ya estoy pensando En el tiempo yo vivía feliz sin ti Hoy más posible sentas lo que tú no estás a mi lado No es difícil estar un modo sin ti No puedo estar sin ti Amor, perdido por favor Que un hombre crece en otra 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 No puedo estar sin ti 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 No puedo estar sin ti